Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando muy muy bien. Y bueno, acá me ven todo producido, con toda la pilcha, porque vieron que yo soy medio desalineado. ¿Por qué? ¿Por qué me puse todo el placar encima? Porque con este video se cumplen 500 videos. Mirá quién iba a decir que allá cuando empecé con el primer video hablando con la voz tímida, que iba a llegar a 500 videos. Y bueno, acá está el video número 500. ¿Y qué voy a hacer para el video número 500? Voy a hacer un especial. Un especial de 50 preguntas. Así que ahí vamos con las preguntas. Bueno, acá tengo el marchetito con todas las preguntas que me hicieron ustedes. Me las hicieron vía YouTube, acá por la comunidad y también por Instagram. Así que seleccione 50 preguntas y empecemos ya. Pregunta número 1. ¿Cuál fue tu primer trabajo en soga? La verdad que no me acuerdo cuál fue mi primer trabajo en soga. Lo que sí me acuerdo que fue lo primero que aprendí, que fue la trenza cuadrada de 8. Pregunta número 2. ¿Has pensado hacer alguna gira en el interior del país u otros países transmitiendo tus conocimientos? Y la verdad que hacer una gira sí he pensado. Sí he pensado. Me gustaría conocer el interior del país, pero transmitiendo mi conocimiento no tengo muchos conocimientos. Pero sí me gustaría hacer una gira por el interior del país mostrando diferentes pueblos. Pregunta número 3. ¿Tenés caballos? No tengo caballos. Pregunta número 4. ¿El horno sigue en pie? El horno sigue en pie. Está ya, bien firme. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, como ya se lo imaginan, son los guisos y el arroz blanco con aceite. Pregunta número 6. Dice ¿Sos aficionado o profesional en la cocina? ¿Y cuándo empezaste a cocinar? No, soy aficionado. Si ustedes vieron que ni técnicas tengo para cortar la cebolla. Soy aficionado en la cocina. ¿Y cuándo empecé a cocinar? No sé, en la adolescencia haber empezado a cocinar. No sé, la verdad que no sé cuando empecé a cocinar, pero hace tiempo ya. Pregunta número 7. ¿Cuál es tu cantante favorito? Y mi cantante favorito es una mujer, una mujer que ya fallecida es Gilda. Gilda es mi cantante favorito. Tengo todos los discos. Tengo los CD, los vinilos, tengo VHS, los cassettes, DVD. Tengo todo de Gilda. Todo, así que soy re fanático de Gilda. Número 8. ¿En qué lugar vivirías? Bueno, la verdad que yo de acá del pueblo no me iría, pero si tuviera que elegir otros lugares para ir a vivir, me gustaría irme a vivir a Corrientes Capital, porque una vez que fui a conocer a mis amigos allá, me quedé enamorado de la ciudad y del río. Y también me gustó mucho otra ciudad que también tiene río, Victoria, en Entre Ríos. Esa ciudad también me encantó. Si alguna vez me tuviera que ir de acá, seguramente iría por ahí. Y si pensara en algún punto fuera del país, me gusta un pueblo que está en el Valle de Jerte, que se llama Navaconsejos, donde vive mi amigo Florín. Ese lugar me pareció hermoso también. ¿Pensás hacer un vídeo mostrando tu pueblo? Sí, estaba pensado. Ya casi lo estaba por hacer, pero vino la pandemia. Así que cuando pase esto, voy a mostrar el pueblo. Pregunta número 10. ¿Cómo es el lugar en donde vivís? Bueno, el lugar donde vivo ya se los voy a mostrar. Es un pueblo súper tranquilo, con todas esas características de pueblo. ¿Vieron? Tiene la estructura colonial de casi todos los pueblos, una plaza central donde alrededor están todos los edificios gubernamentales. Y bueno, es muy lindo y muy tranquilo. Aunque mi barrio a veces es un poco ruidoso porque están los talleres, como digo siempre. Pregunta número 11. ¿Cuál es el tejido que más te costó aprender? Yo la verdad que no sé cuál es lo que más me costó aprender. Porque me pasa algo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí por ahí me cuesta algo, me cuesta, me cuesta aprenderlo, me cuesta aprenderlo, pero cuando lo aprendí o una pieza, por ejemplo, un tejido, cuando lo terminé y veo la pieza terminada, ahí me olvidé de lo que me costó. Así que ahora no les podría decir cuál es precisamente lo que más me ha costado, pero yo creo que todo, 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 porque la mayoría lo tengo que aprender y entonces tengo que enfocarme ahí para aprender. Así que sí, todo. Pregunta número 12. Dice, ¿cuál es la mayor locura que has cometido? Y la verdad que yo soy un tipo súper tranquilo, súper tranquilo, no soy hacer ninguna cosa extrema ni nada. Pero por ahí sí tengo que decir algo como una locura, algo que sale al común de las cosas que yo hago, es cuando agarré mi cajita de herramienta y me fui dos meses a conocer los seguidores del Rincón del Soguero, que estuve por San Francisco en Córdoba, que estuve en Corrientes, que estuve en Formosa, bueno, eso fue como una locura para mí porque salí de lo normal, ahí me hice un recorrido por la Argentina de dos meses muy lindo y la pasé muy bien y conocí gente maravillosa. Pregunta número 13. ¿Pensaste alguna vez tener tantos seguidores? Y no, la verdad que no lo pensé porque cuando empecé con los primeros videos, ahí con la voz bajita, que me daba miedo grabar y todo, nunca pensé que iba a llegar a tener tantos seguidores, así que no, y todos los días me sorprendo al ver que el canal sigue creciendo. Pregunta número 14. ¿Te gustaría hacer lo que estás haciendo en YouTube pero en la televisión? La verdad que no sé, porque a mí me encanta YouTube, a mí me gusta muchísimo hacer el contenido para YouTube, así que no sé, pero si alguien de la televisión me invita, no voy a decir que no. Pregunta número 15. ¿De qué trabajas? ¿Trabajas en el campo? No, no trabajo en el campo y trabajo de profesor, soy profesor de primaria y trabajo de eso. Pregunta número 16. Y esta me la hacen un montón de veces a esta pregunta. ¿Vivís en el campo? ¿Te queda lejos el pueblo? ¿Vas a caballo? No, vivo en el pueblo, vivo en el pueblo, vivo en el pueblo, no me queda lejos porque estoy acá en el pueblo. Y bueno, no vivo en el campo. Ahí está, ahí te respondo todo. No vivo en el campo y ya dije que no tengo caballo. Pregunta número 17. ¿Qué harías si te volvieras millonario de un día para otro? Yo no soy muy materialista, en verdad, y soy bastante desprendido de todo así, de todo lo material. Pero si un día me cayera mucha plata así, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría comprarme una casa, porque yo alquilo acá. Me gustaría tener mi lugarcito, un lugarcito donde poder tener unas gallinitas y eso, eso me encantaría. Bueno, la pregunta 18 es medio parecida a la anterior porque dice ¿Cuál es tu meta o sueño a cumplir? Y mi meta a cumplir es tener mi lugarcito, mi lugarcito. Y otra cosa que me gusta es seguir creciendo en youtube. Esas dos cosas. Pregunta número 19. ¿Pensaste vivir 100% de youtube? Lo pienso todos los días, todos los días pienso en eso, pero todavía no se puede. Pregunta número 20 y esta me re gustó, me re gustó. Dice ¿Viste ovnis en Argentina? No, nunca vi, nunca tuve la suerte de ver nada y eso que viví mucho tiempo en el campo y nunca vi la luz mala, ni de esos resplandores que a veces se ven en el cielo, ni vi nada extraño. Así que no me pasó, pero eso no quiere decir que que si que no crea. Si lo veo, voy a creer. Pero nunca, nunca tuve la suerte de ver nada de eso. Pregunta número 21 y dice ¿La soguería se está perdiendo? Yo creo que no, que la soguería no se está prendiendo, que todos los días hay gente que se le despierta el bichito por la artesanía en cuero crudo y lo vemos acá en youtube también porque antes era yo el único canal y ahora hay más canales y eso es muy bueno porque es un aporte para que este oficio no se pierda. Así que bien, no se está perdiendo la soguería. Pregunta número 22 y esta también me hace mucho esta pregunta que dice ¿Tenés pensado publicar un libro sobre trenzado o un libro sobre recetas? Por el momento no, no digo nunca, digo algún no rotundo porque andas a ver cuando me cambia algo en la cabeza y termino haciendo un libro, pero por el momento no porque hay muy buenos libros de soguería y libros de comida y un montón, así que por el momento no están los planes, pero no digo que no. Pregunta número 23 dice ¿De qué cuadro sos? Yo soy de River, aunque tengo menos fútbol soy de River y muchos dicen que soy muy parecido a Pinola. ¿Qué le parece a ustedes? Yo creo que sí, que soy parecido a Pinola. Pregunta número 24 ¿Qué miras en youtube? En youtube yo miro montones de cosas, a ver voy a enumerar algunas de las cosas que miro. Miro un programa español que se llama Gente Maravillosa, sigo el blog de Iker Jiménez, miro a los mexicanos de Pongámoslo a Prueba, miro el robot de Platón, el robot de Colón, miro canales de comidas argentinos, miro Marisa Sánchez Pérez, Casa de Recetas, Cocina y Rock and Roll con Javier Décima, sigan a Javier que es un genio y se van a recontra divertir aparte con su receta Javier Décima de Cocina y Rock and Roll. Y bueno y miro muchísimo, muchísimo, no sigo nombrando porque me voy a olvidar, seguramente me voy a olvidar pero miro mucho youtube. Pregunta número 25 y esta pregunta es un reproche, un reproche que he recibido muchísimas pero muchísimas veces, me da risa pero si porque yo me imagino que la persona cuando escribe esta pregunta lo escribe como un reproche. Dice ¿Por qué cocina si es un canal de soguería? Bueno, en un principio si era un canal de soguería y subía contenido solo desde trabajo en cuero pero el canal se estancó, se estancó y no crecía, no crecía, no pasaba de los 40 mil suscriptores, no crecía y la gente ya no miraba mis vídeos. Y un día que no tenía nada que he pensado que contenido hacer, subo el vídeo del horno de barro, miro para allá porque lo estoy mirando el horno de barro, subo el horno de barro y ahí empieza el canal a crecer y ahí fue cuando pasé los 100 mil suscriptores y por eso tengo la plaquita acá por el horno de barro y ahí me di cuenta por los comentarios que la gente quería ver algo más, quería ver la simpleza con la que se vive en el pueblo o con la simpleza que vive las personas de campo y aunque yo ya no vivo en el campo, viví muchos años en el campo y bueno y me di cuenta que eso lo quiere ver en las recetas, en la entrevista, bueno y es lo que vuelco y gracias a eso el canal crece. Pero eso sí, no va a dejar la artesanía en cuero porque es lo que me gusta también. Pregunta número 26 ¿Qué personaje famoso querría ser? Y la verdad que nunca me puso a pensar eso porque estoy conforme con ser César, así, con todo, con mis defectos, mi locura, mis virtudes, me gusta ser César, así que nunca me detuve a pensar qué personaje quisiera ser. Número 27, esta la he recibido muchas veces y me causa gracia, dice ¿Cuántas hectáreas de campo tenés? Y la verdad que yo no tengo tierra ni abajo de la uña porque tengo la uña bien limpia, así que no tengo nada, nada, nada. Pregunta número 28, dice ¿Qué opinan tus conocidos sobre los platillos que preparan en los videos? Y yo les voy a decir la verdad, bueno a mis amigos les gusta pero les voy a decir la verdad, mis amigos y mi familia mucho, mucho no mira mi video, se desayunan de lo que yo hago en los videos porque yo les cuento, pero muchos no me siguen, un saludo para mis amigos y para mi familia. Pregunta número 29, dice ¿Te gusta la lectura? y ¿Cuáles son tus libros favoritos? Sí me gusta la lectura pero la verdad es que leía mucho más cuando vivía en el campo porque ahora paso mucho tiempo en internet y para mí leer por internet no es lo mismo que leer el libro así, el libro físico, pero sí me gusta la lectura y me gusta la literatura criolla y me gusta la literatura de policial, los policiales me gustan, me gusta el Don Segundo Sombra y me gusta un policial que se llama Sangre Fría de Truman Capote. Pregunta número 30, ¿Qué es lo que más disfrutas del campo? Lo que más disfruto del campo es la inmensidad, la naturaleza y no tener vecinos cerca. Pregunta número 31, y también la recibo mucho, ¿Cómo haces para vender tus artesanías? La verdad que yo no vendo mis artesanías, no vendo mis artesanías, puede que alguna vez alguno de los que estáis mirando me haya preguntado algo y justo yo tenía algo para vender y lo vendí pero es rarísimo que haga para vender, yo lo hago más de hobby y lo hago para acá, para contenido para YouTube. Pregunta número 32, ¿Te gustaría vivir solo de la soguería? Y la verdad que no, porque yo lo hago como hobby, como ya dije en la pregunta anterior, lo hago de hobby, la verdad que no. Pregunta número 33, ¿Sos profesor o sos maestro? Soy profesor de primaria, soy profesor de primaria y trabajo en un SEC. Pregunta número 34, ¿Tenés gallinas? ¿Te gustaría hacer videos mostrando cómo se cuidan? Tengo gallinas así re poquitas, las tengo de mascota, las que ustedes ya han visto en el video y si tuviera más lugar sí me gustaría tener un poco más de gallina y mostrar en videos cómo hacer, cómo cuidarlas y cómo sacar pollitos y esas cosas que me encantan. Pregunta número 35 y esta me la debe haber hecho alguien que me conoció un montón porque dice, ¿Por qué te calentás cuando te corrigen? Y la verdad que yo no me caliento cuando me corrigen, aunque hay a veces que sí me caliento, pero no porque me corrigen sino por la forma de la corrección, porque yo siempre digo lo mismo, esto lo han escuchado montones de veces lo que me siguen en Instagram, que hay dos formas de corregir. Una forma constructiva que es que la persona me da consejos porque cree que quiere que yo me supere, que mejore, entonces esa corrección a mí me gusta porque me hace bien, pero hay una corrección que no me gusta que es la corrección arrogante, cuando te la hacen de un nivel más alto y decir mira yo sé esto y vos no lo sabes y estás haciendo las cosas malas y cuando te corrigen para demostrar que saben el más, bueno esa corrección no me gusta y enseguida así hace tac que me caliente. Pregunta número 36, ¿Te costó mucho usar YouTube al principio? No, al principio era más fácil, ahora cuesta más, hay que estar todo el tiempo leyendo y leyendo las notificaciones de YouTube porque cambia a cada rato, al principio era más sencillo. Pregunta número 37, esta me la hizo Lucio, me acuerdo que me la hizo Lucio Piliacampo que era compañero del secundario, mira. Y dice así, ¿Tenés alguna idea que te gustaría para el canal que por razones de presupuesto u otra limitación no estás pudiendo concretar? Y sí, la verdad que sí, la idea de los recorridos, las de los recorridos, porque, bueno, ahora por el tema de la pandemia y por lo económico también, pero me gustaría hacer los recorridos por las localidades vecinas mostrándoselas, eso, bueno, y también otra cosa que me gustaría hacer, y no lo puedo hacer por el tema monetario, es el ir a visitar otros artesanos y presentárselos en los videos. Pregunta número 38, ¿Emigrarías de Argentina? La verdad que no me iría de Argentina. Pregunta número 39, ya me estoy riendo, la estoy leyendo ahí, ya me estoy riendo. Dice, ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Miren lo que me preguntan. Bueno, yo creo que la parte de mi cuerpo que más me gusta es la boca. Pregunta número 40, ¿Sentís que te queda mucho por aprender todavía? Y sí, me queda un montón, sobre todo en soguería, en soguería soy recontra, aprendí, no sé nada, así que me falta todo por aprender en soguería. Y después en lo que es YouTube, bueno, me falta mucho en el tema de lo que es el manejo de programas de edición, y eso me falta un montón, pero he ido aprendiendo, o no. ¿No creen que han mejorado los videos? Creo que han mejorado bastante. Pregunta número 41, ¿Qué carreras estudiaste? Guay, yo he estudiado un montón de cosas, aunque ustedes no me puedan creer y me escuchen hablar así, he estudiado un montón de cosas. Soy profesor de primaria, psicopedagogo, tengo un postítulo en lengua y literatura, aunque no me crean. Soy electricista instalador, soy reparador de electrodomésticos, también soy actor amateo, pertenecía a una compañía que se llama La Boloñesa, y también he incursionado un poquitito en radio, acompañando a Norberto Quiroga, haciendo un programa que se llamaba Mar Chiquita Despierta, que es de folclore. Bueno, ahí también estuve haciendo un poquitito, así que debo hacer todo mal, porque vieron como es el dicho, el dicho dice, el que mucho abarca, poco aprieta, así que debo hacer todo mal. Pregunta número 42, ¿Qué género de música te gusta? Bueno, principalmente a mí me gusta el folclore y la cumbia, pero escucho de todo, de todo. Escucho Shilda, cantores del Quillawasi, Rick Asley, como ven es re variado mi gusto. También me gusta algo de música New Age, me gusta un poco de música clásica, el tango, escucho de todo, de todo, de todo. Pregunta número 43, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre lo que me gusta hacer es dormir. Sí, es dormir, a mí me gusta mucho dormir. Y otra cosa que me gusta hacer, pero más en primavera, cuando los días están lindos, es salir a caminar por los caminos vecinales. Viste, cuando uno sale del pueblo y ya se va metiendo un poco al campo, eso me gusta muchísimo también. Pregunta número 44, ¿Sos soltero? ¿Tenés hijos? Soy soltero y no tengo hijos. Pregunta número 45, y esta me la hizo Vero, y miren, miren lo que es esta pregunta, dice. Dice, la ropa, ¿la colgás del derecho o del revés? ¿Con dos broches? Y yo cuando lavo ropa, a la ropa la cuelgo del revés. Y que no le dé el sol para que no queme los colores, ¿vieron? Porque si no se queman los colores y quedan todos ratonados, así que que no le dé el sol. Y uso dos broches por ropa, pero si es mucha ropa, bueno, comparto uno porque si no, no me alcanzan tantos broches no tengo. Pregunta número 46, ¿Cuántos bloopers haces? Por video, cada vez menos. Debe ser que voy acostumbrándome cada vez menos. Lo que sí hago, montones, y acá también lo notarán, es trabarme. Me trabo a cada rato. Y a veces digo malas palabras, y bueno, tengo que cortar porque yo cuando, en mi día a día cuando hablo, a veces digo malas palabras. Así que las tengo que cortar para que no salgan acá por YouTube. Pregunta número 47, y creo que esta pregunta quiere hacer una polémica. Porque dice, ¿Por qué tenés un piercing si sos de campo y trabajás en cuero? Miren lo que preguntan, miren lo que preguntan. Una pregunta llena de estereotipos, llena de estereotipos. ¿Por qué piensan? Que porque me crié en el campo no puedo tener un piercing. Y a la vez que, yo creo que piensan que me puse un piercing y me olvidé lo poco que sé del trabajo en cuero. No gente, no cambia eso. Y sí, tengo un piercing ahí. Así que, afuera los estereotipos que son muy malos y le hacen mal a la sociedad. Fuera los estereotipos. Pregunta número 48, ¿Qué cosas te dan bronca? Bueno, a ver, ¿Qué cosas me dan bronca? Si vamos acá en YouTube, lo que me dan bronca son los comentarios negativos y los comentarios que se burlan de mi forma de hablar. Que recibo muchos comentarios por eso. Eso me dan bronca. Y a la vez pienso, ¿Qué personas vacías las que están del otro lado escribiendo? Me da bronca, bueno, me da bronca a mí en lo personal no encontrar algo. Yo soy súper despelotado. Súper despelotado. Y cuando no encuentro algo, me da una bronca. Re contra bronca. Y después me da bronca la arrogancia de las personas, ¿Viste? Las personas que se creen mejor que otros, eso me da bronca. La falta de empatía, la falta de compromiso. Esas cosas también me dan bronca. Pregunta número 49 y dice, Si fuera un animal, ¿Qué animal querría ser? Y la verdad que nunca pensé esto tampoco. Como no pensé lo del famoso, tampoco pensé qué animal querría ser si no fuera yo. Pero a mí me gustan mucho los caballos. Eso no quiere decir que quisiera ser un caballo, pero me gustan mucho los caballos. Pregunta número 50 y termino por suerte porque hace un frío acá afuera. Y para colmo que me vestí así, mira, hasta alpargata, me puse alpargata sin media para que queden bien. Aunque no se me ve, voy a tener que cruzarme así un poco para que se vea que estoy alpargata. Me estoy congelando, iba a decir otra palabra. Me estoy congelando de frío. Bueno, así que terminemos con la pregunta número 50. Que dice, ¿Qué es lo primero que te fijas cuando conoces a una persona? Yo cuando conozco a una persona soy medio desconfiado. Siempre, siempre. Pasé una amistad, soy medio desconfiado. Y lo que más hago es prestar atención a que sean sinceros. No me gustan las mentiras. Cuando ya empiezo a notar que alguien me eche unas mentiras, unos bolazos, es difícil que yo forme una amistad con esa persona. Así que no me gustan las mentiras. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Terminé, por suerte. Espero que no se haya hecho muy largo. Que se hayan entretenido. Que les haya gustado. Espero no haber dicho ninguna burrada. Ahora cuando lo edite me voy a dar cuenta. Bueno, y si el video les gustó, como digo siempre, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. La semana que viene vamos a volver con los tutoriales y las recetas. Porque tengo muchos pedidos de tutoriales y recetas. Así que nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Chau gente. Y un abrazo de vuelta y media. Chau chau. Chau.